Soy Amelia Earhart y quiero compartir con ustedes mi fascinante pero enigmática historia. Nací en 1897 en Atchison, Kansas, y desde muy joven me enamoré de la aviación. En 1932 logré un hito histórico al convertirme en la primera mujer en cruzar el océano Atlántico en solitario. Mi pasión por la aviación me llevó a intentar un vuelo alrededor del mundo en 1937. Pero desafortunadamente mi avión desapareció en el Pacífico Sur y desde entonces ha persistido el misterio de lo que realmente sucedió. Mi deseo de desafiar los límites y promover la igualdad de género en la aviación me llevó a numerosos logros. Pero mi desaparición en aquel vuelo final sigue sin resolverse. Las teorías sobre lo que sucedió han variado desde un aterrizaje forzoso en una isla desierta hasta encuentros con extraterrestres.